que tú la llevarás donde está Santiago. Bueno, Santiago, ¿existe o no existe? Precisamente, la sacas del colegio y me la entregas a mí. Pero si apenas he cruzado palabra con ella, Bárbara, ¿cómo crees que la voy a convencer de que me acompañe? Diciéndole que su adorado Santiago se enteró de que va a ser padre, que ya la perdonó y que pronto se casarán para que juntos reciban la llegada de su hijito. ¿Te vas? Si me quedo, no podría refrenar el deseo de abrazarte, de secar tus lágrimas con mis labios y decirte casi en secreto que todo está bien. Pero es que yo me siento re temal porque yo no sé cómo decirle esto porque va a ser algo muy doloroso para usted y yo no... Te voy a pedir, Florecita, por favor, por favor, por favor, me angustias con tanto preámbulo, dime. Sí, señora, sí, señora. Lo que pasó fue que Gardenia vio al licenciado Gallardo y a la señora Bárbara haciendo cosas en el carro. porque ahora el camino lo tiene completamente despejado. ¿Despejado para qué? Ya no hay nada que impida que usted la enamore abiertamente porque Fernanda se va a divorciar de Damián. No se equivoca, Bárbara. Yo tengo un compromiso con Erika y no estoy en condiciones de enamorar a su hijastra. No vamos a ponernos a discutir en este sitio si eso es difícil o no. Tampoco si quiere o no hacerlo. El asunto es así de simple. Si deseas seguir viendo a Liliana, averigüe qué está tramando mi hijastra y evite a toda costa que ella haga algo en mi contra.